Bienvenidos a Resume Neve News, jueves 7 de enero del 2021. Congreso de los Estados Unidos certificó oficialmente la victoria electoral de Joe Biden. Cuatro muertos y 14 policías heridos fue el resultado del asalto al Capitolio. Trump acepta el fin de su mandato y promete una transición ordenada. Twitter y Facebook suspenden temporalmente el cuenta de Trump. Pence rompe con Trump y tilda de antiético que un vicepresidente pueda decidir el resultado electoral. El Bitcoin continúa su vuelo superando los 35 mil dólares. Maduro recibió a Asamblea Ilegítima en Miraflores. Expertos afirman que el 75% de los contagiados por COVID-19 pueden volver a padecer la enfermedad luego de 7 meses. Asesinan y violan entre 11 hombres a Miss Filipinas. Estamos a nombre del Centro Clínico La Sagrada Familia. Profesionales Integrales. Transcarga Express. Continental. Services and Carrier. Exnerro. Steve Bucaranda.